Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Qubot R15 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la última. Aquí pulsamos Avanzado e Información del teléfono. Y ahora pulsamos Nombre del dispositivo. Aquí podemos cambiar el nombre. Pulsamos Aceptar. Confirmamos aquí. Y ya está. Como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.